Terminado el juego de la final del torneo descentralizado de microfútbol realizado en la cancha polideportiva del barrio Gaitán, Ocaje se coronó campeón al vencer a su similar de espartanos. Los campeones expresaron así su complacencia por el triunfo obtenido. Sí, gracias a Dios pudimos ser contundentes hoy. En la afancia anterior nos tocó ahora los rivales más fuertes de este torneo y pudimos salir a Erosos y hoy quedar campeones que fue lo más importante. Sí, ya vamos, este es un grupo que ya viene conformado hace varios años. Es una familia prácticamente, es el creador del centro y ya venimos jugando aquí en la ciudad y anteriormente quedábamos campeones en tierra adentro y hoy repetimos acá en el descentralizado que tenía un rato que no lo logramos. Los jugadores de espartanos por su parte subcampeones del torneo se resignaron ante la derrota. Sí, pues con tanto esfuerzo y sacrificio, pues primera vez que llegamos a una final en este torneo que es tan competitivo y pues la verdad fue con sacrificio. Es un equipo humilde que cualquiera ve un rival fácil, pero tuvimos en la final. Cualquier otro equipo desea estar acá. Pues la verdad así lo hizo el destino. Presentamos dos bajas que fue la más primordial, que fue el portero en el partido anterior, que fue muy duro. Se ganó por diferencia de un gol y pues un equipo es duro iniciando desde el portero. Entonces ahí nos enfrentamos hoy. Este equipo de Ocajes, ganador del torneo, es integrado por jugadores que residen en su mayoría en el corregimiento del centro y de allí el doble esfuerzo que deben hacer para participar de este tipo de torneos. ¡Gracias!